Hola amigos yo quiero platicar un ratito para dar gracias a muchas personas hace dos días fue el día de gracias aquí en Estados Unidos y yo no hice ningún video porque andaba de viaje pero yo quiero dar gracias y si ustedes tienen algo que quieren dar gracias déjenos en los comentarios es muy importante tratar de ser positivo por lo menos un día al año y recordar las buenas cosas porque no todo es malo aunque pareciera pero no todo es malo para mí este año fue duro fue duro pero ya al final de este año yo estoy saliendo de un montón de cosas negativos entonces si yo me pongo a pensar en lo bueno que me está pasando ahorita eso me va a hacer olvidar un poco lo malo que me ha pasado yo quiero empezar dando gracias por mi familia me apoyaron a través de todo lo que yo pasé algo que por momentos no les miento había perdido hasta el deseo de vivir estaba muy mal cuando uno está enfermo todo el tiempo yo creo que la misma debilidad emocional a uno lo revienta pero yo aprendí que si uno tiene paciencia 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 y uno lucha y tiene fuerza las cosas le van a salir bien tarde o temprano pero tenés que tener paciencia y mi familia estuvo allí cada paso conmigo mi esposa dándome ánimos y eso a mí me alegra increíblemente yo no sé yo no sé ni cómo agradecer quiero dar gracias porque he podido proveer para mi familia imagínese que hay muchos muchas familias que no saben ni de dónde va a venir el plato de comida al siguiente día no tienen ni a dónde vivir viven una situación bien horrible entonces si usted está en una casa ahorita usted tiene una computadora usted tiene internet tiene su iphone o su teléfono smartphone usted tiene que dar gracias porque no crea que todo el mundo lo tiene podríamos estar en una situación mucho más peor quiero dar gracias también por ustedes no tiene idea cuántas veces durante este año yo casi dije ya no más no tengo fuerza para estar haciendo esto tengo apoyo de cierta cantidad de gente pero no como otros siempre he querido que youtube sea un segundo trabajo para mí y eso pues lo he ido viendo mucho mucho más difícil pero después me pongo a leer los comentarios de ustedes y yo digo no yo tengo que seguir 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 en cámara y ustedes me han traído mucho ánimo las palabras que me han dicho han sido algo sensacional increíble aunque si ha habido personas que han querido hacerme sentir mal como normal me han querido destruir mi ánimo han querido destruirme emocionalmente emocionalmente mentalmente pero eso le pasa a todos los youtube es parte de estar en esta plataforma ahora muchos me preguntan que quieres para el resto del año para el otro año yo no sé exactamente yo lo que sí sé es que quiero poder seguir manteniendo mi familia para que ellos tengan una vida buena una vida feliz una vida feliz y yo quiero que mi salud siga mejorando eso es lo que yo quiero y si vienen otras cosas perfecto 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 mi gran esperanza es que un día yo pueda vivir o por lo menos la mitad de mis entradas sean de youtube yo estoy siendo sincero yo estoy siendo sincero tal vez otros no se no se lo dicen pero todos quieren eso pero si pasa o no pasa aquí voy a estar y voy a estar por ustedes por ustedes porque ya con varios de ustedes ya tenemos una relación ya con varios de ustedes ya hablamos en privado ya platicamos sobre diferentes cosas y aunque no estemos de acuerdo con todo lo que yo diga o lo que tú digas eso no significa que no podemos tener una relación de amistad va a ser casi imposible que estemos de acuerdo en todo vivimos en países diferentes en culturas diferentes y va a ser difícil que estemos de acuerdo en todo pero hay un dicho aquí que dice vamos a estar de acuerdo de no estar de acuerdo pero lo que sí quiero decirles es que los aprecio a todos y yo doy gracias a ustedes por apoyarme espero que yo siga creciendo aquí en youtube y espero que todos sus deseos lleguen a su vida en el tiempo que necesitan llegar hasta luego bye bye Gracias por ver el video.